¿Cuánto tonto hay suelto compartiendo el concierto que hay dentro de su coche? La ventanilla está abajo, el volumen hasta arriba Hay un tonto de los cojones mirando a ver quién lo mira ¿Cuánto tonto hay suelto derrapando haciendo trompos? ¿Cuánto tonto hay suelto dando lecciones de todo? No tiene ni puta idea pero tiene mucho morro No te convierte en buen amante en ser un adicto a ver porno Ni en entrenador verte todos los partidos delante del televisor No te convierte en erudito repetir como un idiota lo que algún genio ya ha escrito Ni en una gran persona aparentarlo y no serlo hijo de puta sos de idiota De tontos sueltos De tontos sueltos ¿Cuánto tonto hay suelto? Y si eres tonto y además ladrón y mentiroso y lao con un canuto te la tiene que hacer otro Si eres ocaza ni inútil te gusta joder al pueblo Podrás llegar a ser presidente del gobierno Me da igual la derecha, la izquierda o el centro De igual que a Riffelija seguro que acaba el siniestro Total Manda cojones que tengan que ir alzado Los perros no estén bien educados Y los tontos vayan sueltos Y los tontos vayan sueltos Huanco Tontos sueltos Tontos sueltos Vuelto a tiempo y suelto cobrando un jugoso sueldo Mientras no da un palo al agua y parece que no paga que parezco Aquí no es, es en la otra ventanilla, aquí no es, es en el piso de arriba Aquí no es, es en el otro edificio, es facilidad para sacarnos de quicio Aquí no es, es en otra ciudad, por favor que me ayude, por favor por caridad Aquí no es, es en el otro planeta, y para que te den un papel trivial Tienes que ir a cabo caña, vea, montarte en un puente espacial ¡Cuánto tonto hay suelto! ¡Cuánto tonto hay suelto! Los hay en todos los lados Cuánto tonto hay suelto Incluso los hay cantando Como yo Cuánto tonto hay suelto Y si eres tonto y además ladrón y mentiroso Y lao con un canuto te la tiene que hacer otro Si eres socaza ni inútil te gusta joder al pueblo Podrás llegar a ser presidente del gobierno Me da igual la derecha, la izquierda o el centro De igual que a Rick se elija seguro que acaba siniestro Total Manda a cojones que tengan que ir al lado Los perros que estén bien educados Y los tontos vayan sueltos Y los tontos vayan sueltos Cuánto, tonto suelto Cuánto, tonto suelto Cuánto, tonto suelto Cuánto, tonto suelto ¡Gracias!